Enciende una vela por la paz Con amor, encendamos una vela el día de hoy De velita en velita se enciende en un millón De millón en millón la tierra brillará Como estrellas en el cielo por toda la eternidad Enciende una vela por la paz Y un milagro al planeta cubrirá Enciende una vela por la paz Y los niños nuevamente jugarán Enciende una vela por la paz Y el amor por fin triunfará Enciende una vela por la paz Enciende una vela por la paz Enciende una vela por toda la humanidad Con la luz de una vela encendemos un millón Encendamos una vela con amor Enciende una vela por la paz Enciende una vela por la paz Enciende una vela por la paz